La bioseguridad en el Perú tiene una importancia y perspectiva para una adecuada regulación de los jóvenes. El país recientemente ha tomado una decisión muy importante y es un momento de comenzar a enmendar los errores que se habían cometido, a llenar los vacíos que sentimos tener y que vamos a hacer un análisis breve y rápido sobre el tema. La siguiente, por favor. Esta frase, la biotecnología es importante, la bioseguridad es indispensable, consideramos, la tomamos un poco como el mensaje corto pero potente, que quiere decir que la biotecnología está presente en cualquiera de sus niveles. Hay gran desarrollo de la biotecnología y eso implica que para efectos de su uso responsable y seguro se requiere de bioseguridad, específicamente para un tipo de biotecnología que es la biotecnología moderna y que vemos, así como hemos comenzado con el ADC de la bioseguridad, que en realidad quisiéramos desarrollarla de tal manera que el país pueda hacer un uso, como decimos, responsable y seguro, más aún cuando tenemos una naturaleza tan pródiga, recursos biológicos y recursos enero. Es una gran oportunidad para el país esta conjunción de oportunidad y la siguiente, por favor. La presentación va a tener una estructura de este tipo, que es la bioseguridad, biotecnología y biotecnología moderna, un poco para ubicar el tema, qué son los OVN, por qué es necesaria la regulación, encontrar rápidamente el marco regulatorio y cuáles son las perspectivas, cómo vemos a futuro, las decisiones, las herramientas, los mecanismos que tenemos que tomar y desarrollar para efectivamente llegar a esa regulación que estamos buscando sea la más adecuada. La siguiente, por favor. En términos generales, bioseguridad es toda medida técnica, legal, administrativa, tendiente a proteger la vida y la calidad de vida en el planeta y, en sentido estricto, es aquella que son todas estas medidas referidas al uso o a la regulación de la biotecnología moderna y de sus productos, que son, en buena cuenta, los OVNs, bolos conocidos comúnmente como transgénicos. Pero, entendamos bien que biotecnología no se restringe solamente a la, no es solo OVNs, es mucho más OVNs, la biotecnología acompaña al ser humano desde el principio de los tiempos, desde que el hombre generaba excedentes de productos agrícolas, biológicos, de productos biológicos. Cuando pasó de recolector a agricultor, comenzaron a haber excedentes y esos excedentes, para su mejor manejo, comenzaron a ser tratados de distinta manera y se desarrollan una serie de tecnologías, ¿no?, en base al uso de los seres vivos o sus partes, que dan lugar a lo que se conoce como la biotecnología tradicional, ¿no?, es aquella que está, ¿no?, que se ha desarrollado en ausencia de método científico, ¿no?, se ha desarrollado por los usos y costumbres de los pueblos, pero que no se ha abandonado, biotecnología tradicional se sigue desarrollando, acompaña al hombre, está ahora, no es que una desplace a otra. Luego, con la ciencia y con la academia, se desarrolla toda una biotecnología convencional que agrupamos en toda aquella que va desde el cultivo de tejidos, probablemente la tecnología más difundida, más sencilla, ¿no?, aquella que permite multiplicar plantas o seres vivos, a partir de uno solo, obtener muchos, hasta a las tecnologías más modernas, las biotecnologías más modernas, que implican el conocimiento de los genes, de los genomas, de cómo funcionan, de cómo se expresan, ¿no?, las ómicas, las genómicas, ¿no? Entonces, y todas estas tecnologías que están agrupadas, las hemos agrupado bajo la etiqueta de convencional, separándolas de un tipo especial de biotecnología, que por las razones que analizaremos más adelante, han merecido una regulación particular, que es la biotecnología moderna, que es aquella referida básicamente a la que se desarrolla con ingeniería genética, N recombinante, ¿no?, y adicionalmente dentro del protocolo de Cartagena hay un segundo tipo, que es la fusión de protoplastos, más allá de la familia taxonómica, es una cosa que suena muy raro, que es una tecnología que no ha desarrollado mucho, pero que es parte del protocolo, hay que decirlo, pero básicamente la mayor parte de productos que se regulan están por el lado de la ingeniería genética, ¿no?, que es la biotecnología moderna, y que es la que es sujeto a la regulación, la siguiente protocolo. Un poco un esquema de cómo efectivamente conviven todas estas tecnologías, ¿no?, si ven en esta pirámide invertida, hay una biotecnología tradicional, como decía, que ha ido acumulando, biotecnología tradicional es el queso, es el vino, pero también es la chichecora, es el tokosh, y son todos los procesos fermentativos, toda la generación de variedades, ¿no?, es el lo que ha hecho biotecnología tradicional, y sigue haciéndolo, ¿no?, eso no se ha detenido, no se ha desfrazado, es más, probablemente no se ha valorado lo suficiente, y ese es un trabajo, ese es un tendiente, valorar lo suficiente la biotecnología tradicional. Adicionalmente están todas las biotecnologías convencionales, que son estas, la parte ancha, hacia casi antes, un poco antes del vértice, de la pirámide invertida, y en el final, en ese punto, al extremo, digamos, en la base, ese pequeño vértice es el que se refiere a las OVNs, o a la biotecnología modal, que es sujeto de regulación especial, ¿no?, la siguiente, por favor. ¿Qué cosa es un organismo biomodificado, transgénico, homogéneo, en fin, hay muchas formas de decirlo, pero básicamente es una, un individuo al que se le ha transferido el gen de otra especie, un gen, se ha tomado un gen de otro individuo, o de otra especie, por ingeniería genética, que básicamente son procesos bioquímicos, ¿no?, este, se ha cortado los genes, y se introduce un gen de, de un pez, en una planta, de una bacteria, no hay barreras, técnicamente no hay barreras, ¿no?, entre receptor y donador, las barreras son, más que nada, en el caso del hombre, por ejemplo, étnicas, ¿no?, pero técnicamente hay, no hay barreras, la siguiente. Entonces, un poco la pregunta, pero ¿por qué hay, a, este, estas dudas o cuestionamientos, ¿no?, la razón, en principio, la básica, está en la metodología de obtención, estas tres metodologías de obtención, son las más frecuentemente usadas, uno puede transformar, ¿no?, en el número uno, dice, transformar una planta, usando los, una bacteria que convive, en la raíz de la planta con ella. Naturalmente, agrobacterium, sumo e faciens, en este caso, tienen, pues, estos bastoncitos, que se ven aquí, son, las bacterias, y el sustrato sobre el que está, apoyadas las bacterias, es la planta. La bacteria hace el ejercicio de transmitir genéticamente, ¿no?, el ADN de la bacteria pasa a la planta. Y lo que hace el hombre es aprovechar ese proceso natural, transformando primero la bacteria, cambiándole los genes a la bacteria, poniéndole el gen que desea transmitir a la planta, ¿no?, pero eso, obviamente, no es controlado, o sea, la posibilidad de controlar cuántos genes se transfieren, en dónde se transfieren, ¿no?, si se expresan, no se expresan, cuántos se expresan, es siempre limitado, hay un nivel de aleatoriedad, o sea, hay una base científica, ¿no?, en por qué ese tamiz, por qué la necesidad de bioseguridad, ¿no?, este es un método, probablemente el más, el más difundido, hay otros métodos, ¿no?, esta biolística o pistola de genes, ¿no?, en la que se dispara sobre las células vegetales, se disparan pequeñas bolitas, metálicas, esferas metálicas, que llevan adheridos moléculas de ADN, del ADN que no quiere transformar, y el disparo, es aleatorio, la acción muchas más que las células vegetales, y el riesgo deaver, y el,